Esta canción se llama Hueco. Gracias de nuevo por la invitación a Panorama Neutral. Pequeño cielo. Pequeño me volví. Compré un pasaje que me llevó hasta ti. Que me llevó hasta dónde. Pequeñas crecen flores que nunca morirán. Pequeños días que corren hacia atrás. Siente que mala noche. Yo te puedo guardar. Yo puedo ser el hueco. Donde entras solo tú. Tú y nadie más. 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 Yo puedo ser el hueco Donde entras solo tú Tú y nadie más Tú y nadie más Tú y nadie más